Son seis ya los manuales de procedimiento que ha elaborado el Secutlax del Instituto Politécnico Nacional con el objetivo de acompañar y asesorar a los microempresarios, principalmente en el ramo de los servicios. El director de esta institución, César Luna Muñoz, señaló que es una forma de ofrecerle a los interesados conocimientos sobre los planes de negocio que les traerán mejores beneficios. Generalmente los cumplimos. Ya en personas pues sí, ya son mucho más personas. Porque los manuales es todo el proceso. Todo el proceso, exactamente. Pero por ejemplo, en conferencias que realizamos cada mes, estamos hablando que cada conferencia viene entre 60 y 70 personas. Entonces ya sumando ese número de usuarios por los 12 meses del año. Comentó que este centro atiende a las personas que apenas tienen una idea. Incluso se les asesora con el logotipo de su producto o para mejorar la proyección de un negocio en funcionamiento. En el caso, por ejemplo, de los logos, pues los apoyamos a que ellos tengan una imagen, que la gente pues pueda reconocer una marca. Y te digo, ya depende del emprendedor hasta donde quiera que participemos con ellos. Refirió que no existe un límite de tiempo para realizar la solicitud de asesoramiento, por lo que todo el año los especialistas atienden a los interesados. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.